Gracias a todos los participantes de este webinar del día de hoy que vamos a tratar con el doctor Luis Altarejo García sobre el papel del riesgo en la gestión de activos físicos, el enfoque de la ISO 55000, un tema de amplia importancia que bajo el enfoque de la ISO 55000 vamos a tener la oportunidad de poder enfocarlo en diferentes áreas de negocio para poder obtener máximo provecho. Antes de dar el inicio formal a la presentación del webinar, vamos a hablar un poco sobre quién es PM Group para que de alguna manera podamos enfocar y reforzar todo lo que es la gestión de activos siendo PM Group referente a nivel mundial en esta área. PMM Group, como su nombre lo indica, es un grupo de empresas asociadas al negocio base que tienen varias áreas de negocio. Una de ellas es la parte de Consulting a nivel de PMM Learning. Tenemos una segunda área de gestión que es la parte de Business School que contempla todo lo que es la parte de adiestramiento, la ejecución de las maestrías, los posgrados, los cursos, tanto profesionales como técnicos del personal. Y tenemos una tercera sección o importancia que es la parte de lo que es Certification. que básicamente es con la que nosotros logramos efectuar todo lo que es la certificación de competencias del personal en las diferentes áreas en las que nos hemos planteado. En términos generales, si comparamos ambas o las tres secciones, las tres departamentos o empresas que estamos hablando, la Institute for Learning, que es la parte de consultoría, vemos que hay entre los servicios claves que ofrecemos a los clientes, están todo lo que es asociado a la parte de gestión de activos, implementación en la gestión de activos alineados con el ISO 55001, consultoría y coaching en mantenimiento y confiabilidad, diseños de planes estratégicos de negocio de gestión de activos, fortalecimiento al nivel de madurez para las empresas que ya tienen implementado la gestión de activos. En el caso de paradas de plantas y overhaul, es un apoyo tanto en la parte de formación como en la parte de coaching y aseguramiento de desarrollo. Tenemos la función CIEX dentro de Learning, que es un centro de investigación para la excelencia operacional ubicado en Florida, en Estados Unidos, con el cual nosotros desarrollamos toda la parte de adiestramiento en los cursos profesionales. tenemos una serie de acreditaciones importantes, tanto por la parte del IAM, del Instituto of Asset Management, de acuerdo, y con la parte de lo que es otras metodologías asociadas al assessment en asesoría, implementación, evaluaciones y la optimización de proyectos a nivel del MPP. Sobre la parte de la ejecución de lo que es Business School como negocio base de este grupo, tenemos una serie de acciones de formación orientadas hacia la parte de la ejecución de cinco maestrías que van desde lo que es la gestión de activos propiamente, la gerencia de proyectos, la gerencia de confiabilidad y mantenimiento en conjunto con análisis de riesgo. Vemos la parte de Facility Management, todo lo que es infraestructura, gestión de activos, pero visto bajo la óptica de infraestructuras, no tanto de instalaciones industriales, sino que más de obras civiles propiamente dicho. Y la parte de todo lo que un quinto máster que es la parte de excelencia operacional, que básicamente es el cúmulo de todas las experiencias de los másteres anteriores volcados sobre un área clave para lograr y apuntar hacia la excelencia propiamente dicha. De igual manera, la serie de cursos técnicos y profesionales estamos hablando de un total de 65 acciones de formación que se dictan bajo la modalidad público e in company para los clientes y que arropan acciones tanto en diferentes países, llámese Argentina, Colombia, México, Chile, aquí en España, por supuesto. Y si surgen requerimientos en otras latitudes, de igual manera las podemos atender. Cuenta también la empresa base con toda una serie de acreditaciones como las había mencionado anteriormente. Y finalmente, para no demorar el inicio del webinar, vamos a la parte de certificación que, como mencioné anteriormente, es la cúspide, básicamente a nivel de certificación, es el hecho de ser la garantía para la ejecución de las actividades que se están haciendo. En este caso, certificación de sistemas de gestión de activos, básicamente alineados al ISO 55001. Y también certificamos las competencias en tres niveles de gestión, básicamente activos, estratégicos, operacionales y tácticos, a través de diferentes niveles dentro de la AMP. Como auditores, damos apoyo para la certificación, tanto auditores internos como auditores líderes, dependiendo de las necesidades de los clientes. Y hay una serie de acreditaciones internacionales, siendo únicos en España, para varias de ellas, y que estamos integrando varias de las certificaciones más importantes a nivel de Europa. Bueno, sin más por el momento, bueno, vamos a proceder a dar inicio al webinar del día de hoy con respecto al papel del riesgo en la gestión de activos físicos. El enfoque la ISO 55000, donde tenemos 19 participantes, se nos ha sumado un participante más, ¿ok? Y con la presencia del doctor y la coordinación del doctor Luis Altarejo García, PHD. Adelante, Luis. Buenas tardes y gracias por la atención a todos los participantes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Rafael. Bienvenidos a este webinar sobre el papel del riesgo en la gestión de activos físicos orientado al enfoque de la ISO 55000. Esto es una breve presentación de mi perfil. Soy ingeniero civil y tengo acumulado actualmente 21 años de experiencia en consultoría de ingeniería y gestión de riesgos con diversos proyectos en distintos países del mundo y, en particular, pues, he sido consultor para el Banco Mundial en temas de seguridad de represas y embalses. Actualmente es el profesor de la Universidad Politécnica de Cartagena aquí en España. Bueno, estas son imágenes de algunos trabajos en República Dominicana, en España, en Chile, con relación a aplicación de gestión de riesgos a infraestructuras y, como les comentaba, en particular en estos casos a presas y embalses. Bien, ¿cuál es el objetivo del webinar? Este webinar forma parte de una serie de webinars que queremos desarrollar a lo largo de 2018, por lo cual esta es una primera pieza de un puzzle más grande, en el que el objetivo es dar a conocer someramente el papel que juega el riesgo dentro de la gestión de activos físicos. Hoy es el primero y, por lo tanto, nos vamos a centrar en cómo aparece el riesgo en la ISO 55000. En futuros webinars analizaremos la ISO 55000.1, ISO 55000.2 y veremos cómo, fraccionando los temas, cómo el riesgo se introduce en cada uno de estos apartados. Hoy es el primero y, por lo tanto, vamos a ver de una forma general, una primera aproximación, cómo la gestión del riesgo está íntimamente relacionada con lo que se conoce como gestión de activos y, por lo tanto, debido a esa íntima interrelación, se trata de demostrar por qué el conocimiento de conceptos y herramientas propios del ámbito de conocimiento de gestión de riesgos, que están estructurados de acuerdo con la familia ISO 31000 y 3110, contribuye a mejorar la gestión de activos físicos, porque la gestión de activos, las normas de gestión de activos hablan de riesgo, pero no dicen cómo utilizarlo. Entonces, es necesario tener una formación adicional o un enfoque profesional en riesgo para sacar el máximo partido a las ventajas que se supone que la gestión del riesgo aporta en el campo de la gestión. Por lo tanto, el webinar de hoy consta de cuatro partes, una primera introducción a una definición inicial de qué es el riesgo para que todos estemos en la misma página con respecto al concepto de riesgo. Es una palabra muy polisémica, toda la gente de distintos sectores, distintos backgrounds formativos, distintas experiencias profesionales, tiene una aproximación diferente al concepto de riesgo. Por lo tanto, vamos a fijar una baseline, una línea base de un entendimiento común del riesgo. A continuación, y es el eje o el núcleo de este webinar, es cómo aparece, de qué forma aparece el riesgo en la ISO 55000 gestión de activos. Aspectos generales, principios y terminología. A partir de ahí, se introducirá la gestión del riesgo y se hará referencia a la norma ISO 31000 y finalmente unas breves conclusiones. Bien, comenzamos. ¿Qué es el riesgo? De acuerdo con la definición de la ISO 31000, se define el riesgo como efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Más adelante, cuando hable de la terminología, del apartado 3 de la norma, de la terminología, vamos a detenernos un poco más en esta definición. Vamos a indicar que lo relevante de esta definición de efecto de incertidumbre sobre los objetivos es lo siguiente. Primero, que el riesgo se aborda como un concepto cualitativo en el que se separan dos cosas. Lo que es el concepto de riesgo de cómo se mide o describe el riesgo. ¿Y por qué es importante hacer esta distinción? Por lo siguiente, es muy posible que muchos de los participantes estén familiarizados con la siguiente definición de riesgo. Con una definición en la que el riesgo es igual al producto matemático de dos números. Un número es la probabilidad y otro número es las consecuencias. O en una aproximación cualitativa tipo matrices de riesgo, las probabilidades pueden ser altas, medias, bajas y las consecuencias sin consecuencias, muy leves, medias, graves, muy graves. En definitiva, estamos o moviéndonos en una matriz o haciendo un producto. En esta línea, el riesgo casi siempre es una probabilidad asociada a una pérdida, muy frecuente en campos como la ingeniería, como la sanidad. Y esta probabilidad puede ser una probabilidad frecuentista, o sea, basada en datos, como ocurre en confiabilidad, donde tenemos mucha información sobre tasas de fallo. O puede ser subjetiva, cuando abordamos sistemas de los que no hay una experiencia o no son fácilmente tratables mediante un approach frecuentista. En todo caso, las metodologías que abordan el riesgo de esta manera tratan de considerar todas las posibles consecuencias en una organización, en un problema dado, y las probabilidades asociadas a que se den esas consecuencias. De esta forma, lo relevante de esta definición es lo siguiente. Es que la probabilidad, que es una herramienta utilizada para representar la incertidumbre, esta probabilidad forma parte integrante del riesgo per se. Y de algún modo se confunde dentro de él. Es decir, no hay riesgo sin probabilidad. ¿Qué es lo relevante en la nueva definición de riesgo que promueve la ISO 31.000? Que va más en la línea de este nuevo enfoque, en el que el riesgo ya no es el producto de una probabilidad por unas consecuencias, sino que es la asociación de unas consecuencias y la incertidumbre asociada a las mismas. Esta es una línea de pensamiento relativamente reciente, en la que hay diversos investigadores que han escrito mucho sobre la aproximación casi filosófica al riesgo. Y lo relevante es que la probabilidad, si se fijan, ya no está dentro de la definición del riesgo, sino que entra en juego como una herramienta más para medir el riesgo cuando ello es posible. Pero no siempre va a ser posible. Bueno, que le quite importancia a la probabilidad y pone el enfoque en la incertidumbre. Bien, hecha esta primera introducción, cuando hablamos de riesgo vamos a hablar de esto que acabo de comentar, de unas consecuencias y incertidumbre asociadas. Vamos a ver cómo aparece el riesgo en la ISO 55.000 gestión de activos. La gestión de activos físicos, como probablemente los participantes conocen, siempre es el fruto o es el reflejo de un equilibrio entre costes, por un lado, y luego riesgos que pueden ser positivos, cuando los riesgos son positivos los llamamos oportunidades, o riesgos negativos, que por tradición casi siempre los riesgos negativos los llamamos sencillamente riesgos. Es un equilibrio en el que al final nuestro objetivo es que los activos tengan un desempeño, un nivel de desempeño deseado, cuantificable, que permita alcanzar unos objetivos superiores que son los de la organización, planteado además sobre un horizonte o varios horizontes temporales. También, de acuerdo con el Instituto de Gestión de Activos, pues la gestión de activos se ha dicho por ahí que es el arte y la ciencia de tomar decisiones correctas y optimizar la generación de valor. Al decir arte y ciencia, lo que estamos haciendo es que no solo un algoritmo de optimización, que se pueda resolver por programación lineal o programación dinámica, sino que al introducir la palabra arte estamos metiendo en la ecuación el juicio de ingeniería, y la experiencia, la intuición de los ingenieros que participan en el proyecto. En definitiva, esto se puede ilustrar de una forma muy clásica con la analogía del balancín. En este equilibrio, este balance, en un lado tenemos a los riesgos, a la derecha, a la izquierda aparecen los costos y en medio, en equilibrio, está el rendimiento óptimo de los activos que nos va a maximizar la probabilidad de alcanzar los objetivos de la organización. Si esto está equilibrado, lo estamos haciendo bien, pero como tenemos que tomar decisiones, nuestras decisiones pueden desequilibrar este balancín, de forma que una tentación que siempre se tiene es la de reducir costos. Pero al reducir costos, si no medimos bien las consecuencias que esto puede tener, esto puede suponer un aumento de los riesgos, los riesgos en un sentido negativo, no solo oportunidades, no solo riesgos negativos, y este desequilibrio a lo que acaba afectando es al rendimiento de los activos y en definitiva a la consecución de los objetivos de organización. Por otro lado, si lo que queremos es reducir hasta el extremo los riesgos, como ocurre en esta imagen, esto lo que nos lleva es a una ineficiencia clarísima, porque por un lado vamos a aumentar los costos y por el otro vamos a desequilibrar de nuevo este rendimiento óptimo de los activos. Con lo cual siempre estamos como en moviéndonos en el alambre o dentro de un alambre con un cierto rango de amplitud, buscando este avalanche. Bien. Voy a mostrarles a continuación la estructura de la ISO 55000, de la norma de gestión de activos, que se titula Gestión de activos, aspectos generales, principios y terminología. Y a continuación les expondré dónde aparece el riesgo en esta estructura, para que vean hasta qué punto el riesgo está imbricado en la gestión de activos. La estructura son tres apartados. El primero es, se escribe el objeto y campo de aplicación de la ISO 55000. El segundo apartado hace referencia a la gestión de activos, y tiene seis apartados. Unas primeras generalidades sobre gestión de activos. Un apartado donde la norma explica y enumera los beneficios de la gestión de activos cuando se hace correctamente. Una definición de que lo que se entiende por activos. Y luego aparecen dos puntos que son de aspectos generales. Uno, sobre gestión de activos. Y otro, en el que cambia una palabra. Sobre sistemas de gestión de activos. ¿Vale? Sistemas de gestión de activos. Porque no es lo mismo la gestión de activos que los sistemas de gestión de activos. El sistema es algo que está al servicio de la gestión de activos. Pero no es la gestión de activos. Y finalmente, un punto muy importante sobre el enfoque que se pretende dar de lo que se llama sistemas de gestión integrados que comentaré al final de este web. Y el tercer apartado son los términos y definiciones que está dividido en cuatro partes. Primero, los términos generales. A continuación, términos relacionados con activos. A continuación, términos relacionados con gestión de activos. Y finalmente, términos relacionados con el sistema de gestión de activos. Marcando muy bien la distinción entre estos dos apartados. Bien, pues he marcado en rojo. Si se hace una búsqueda, una lectura de la norma y se busca los párrafos donde se menciona o aparece o se hace referencia al riesgo, pues he marcado en rojo aquellos apartados en los que esto sucede. En objeto y campo de aplicación no se menciona la palabra riesgo para nada. Y en el apartado 2, excepto en el breve apartado 2-3 donde se hace una descripción de lo que la norma considera como activos, en todos los demás, en todos los demás, aparece no una sino varias veces la palabra riesgo, enfoque de riesgo, basado en riesgo. Es una referencia constante. ¿De acuerdo? Es una referencia constante. Y en el apartado de términos y definiciones, en dos de los subapartados, también es importante y aparece la palabra riesgo. En los términos generales, donde se incluye la propia definición de riesgo, y en el apartado 3-3, en los términos relacionados con la gestión de activos. Bien, vamos a ver en alguno de estos puntos de qué forma, ya hemos visto dónde aparece. Y la respuesta es en casi todo. Vamos a ver ahora, contestado eso, de qué forma aparece. Ya sabemos el dónde, vamos a ver de qué forma aparece. ¿Qué nos dice la ISO 55.000 sobre los riesgos? Bien, en la sección 2.1, en la sección 2.1, gestión de activos generalidades, se dice que la gestión de activos lo que hace es traducir objetivos primarios generales de una organización, los traduce en tres cosas. Una, en decisiones que hay que tomar acerca de los activos. Dos, en planes que hay que elaborar relativos a los activos. Y tres, en actividades que hay que realizar sobre los activos. Y estas decisiones, planes y actividades, según la ISO 55.000, han de realizarse utilizando en todo momento un enfoque basado en riesgo. Pero no nos dicen cómo. Pero nos dicen que hay que hacerlo así. Que hay que utilizar un enfoque basado en riesgo. Es decir, en el propio núcleo de la definición de gestión de activos ya aparece el denominado enfoque basado en riesgo. En el apartado 2.2 de la ISO 55, titulado Beneficios de la gestión de activos físicos, en la norma los beneficios se numeran desde el A, B, C, D, E, F, G, H e I. Y, pues el apartado C, explícitamente, se titula El riesgo gestionado es un beneficio de la gestión de activos físicos. ¿De qué forma? Pues el riesgo gestionado permite reducir pérdidas financieras. Permite mejorar un campo que, de hecho, pues probablemente para muchos de los participantes sea un campo muy familiar en sus organizaciones. Como el que es el del Health and Safety. El de la salud y seguridad de los trabajadores. Y los análisis de riesgo para reducir el número y gravedad de los accidentes en las actividades. La mejora de la gestión del riesgo. Uno de los beneficios es claramente una mejora en la imagen y reputación de las organizaciones. No olvidemos que en el mundo hiperconectado actual cualquier cosa que suceda en cualquier lugar del mundo rápidamente a la velocidad de la luz se ha transmitido a través de la red y de los medios de comunicación y de las redes sociales de Twitter, Facebook, Instagram, etcétera. Prensa y cualquier cosa que le suceda a una organización en cualquier lugar del mundo en pocos segundos se ha propagado a través de esta red y llega a múltiples a miles a millones de nodos de destino que reciben esa información. Con lo cual las cuestiones relativas a imagen y reputación hoy en día es difícil ocultarlas y por lo tanto una buena gestión de riesgo va a incidir en una mejor imagen y reputación de nuestra organización. Otra de las ventajas de incluir esta gestión de riesgo es la de minimizar los impactos sociales y ambientales tanto los que estamos más familiarizados con obras civiles o con empresas de generación de energía eléctrica como otro tipo de industrias pues el tema de impacto ambiental siempre ha sido una preocupación una preocupación muy grande y hemos tratado de gestionar este riesgo evitándolo reduciéndolo invirtiendo en tratamientos para corregirlo de una forma u otra y en definitiva dos beneficios directos según siempre la sección 2.2 de la ISO 55000 es que esta gestión de riesgos tiene dos beneficios inmediatos uno reducción de las primas que debemos abonar a las compañías de seguro 2.2 reducción en las multas y sanciones que las organizaciones tienen que hacer frente frente al organismo regulador son dos beneficios directos los que se podría decir que prácticamente con el importe de la reducción de la prima y las dos primeras sanciones evitadas ya se compensa el coste que supone implementar una gestión de riesgos en una organización la sección 2.3 hemos dicho que no mencionaba la palabra riesgo pero la sección 2.4 de la norma que son aspectos generales de la gestión de activos sí que se trata y de hecho en este punto se habla de los fundamentos de la gestión de activos físicos nos preguntamos ¿aparece el riesgo como un fundamento de la gestión de activos físicos? según la ISO 55000 sí ¿cuáles son los cuatro fundamentos de la gestión de activos físicos? la creación de valor clásicos la alineación ¿entre qué dos cosas? entre los objetivos de la organización y los planes de gestión de activos que tenemos que elaborar los planes tienen que estar a servicio de estos objetivos si no es un esfuerzo valdío tercer fundamento el liderazgo cuarto el aseguramiento es decir el garantizar que la gestión de activos se va a realizar de forma eficaz ¿dónde aparece aquí el riesgo? aparece aquí en esta conexión esta conexión esta traslación de objetivos a planes ha de hacerse basada en riesgo aquí es donde aparece de nuevo esta expresión sin que de nuevo la ISO 55 nos diga ¿y cómo se hace? simplemente nos dice que tenemos que trasladar esos objetivos a nuestros planes y hacerlo basándonos en riesgo y obviamente ahí se queda en esta transparencia lo que quería era dejar clara la distinción que ya he remarcado antes entre gestión de activos y sistema de gestión de activos ¿dónde está la diferencia? pues vamos a ilustrarlo con este gráfico si nos vamos al núcleo inferior el núcleo inferior de color naranja esto va a ser nuestra cartera de activos entonces sobre esta cartera de activos nosotros implementamos un sistema de gestión de activos un sistema de gestión de activos es un conjunto de elementos interrelacionados y que interactúan cuya función es por un lado establecer la política objetivos de gestión de activos establecer procesos como sistema como está el sistema de gestión de la calidad el sistema de gestión medioambiental 14.000 los sistemas las antiguas cosas de seguridad y salud es un sistema de gestión pero la gestión de activos es más grande que el sistema de gestión no todo lo que es gestión de activos cabe dentro de un sistema de gestión de activos y puede haber muchas actividades que son gestión de activos que escapan a lo que es el sistema y está bien que así sea es correcto que así sea y luego esta gestión de activos es una más de las múltiples gestiones que tiene que hacer la organización que al final opera en el círculo exterior más grande entonces sirve esta transparencia para ilustrar la diferencia entre un sistema de gestión y la gestión de activos que incluye incluye aspectos diferentes que no tienen por qué estar interactúan con muchas funciones de la organización y que no tienen por qué estar necesariamente englobados en un sistema para ganar flexibilidad por ejemplo vamos a hablar ahora por lo tanto no de gestión de activos sino de sistemas de gestión de activos la norma los trata en la sección 2.5 se titula aspectos generales del sistema de gestión de activos dice bueno implantar un sistema realizar la gestión de activos a través de un sistema tiene algunos beneficios dice por ejemplo la implementación de un sistema de gestión de activos contribuye a la reducción de riesgos vale esto lo podemos imaginar en el punto de la presentación en el que estamos otro beneficio claro el sistema de gestión me va a permitir conocer los riesgos asociados a gestionar los activos claro yo necesito una metodología que me permita efectivamente realizar esto dentro de un sistema de gestión porque de nuevo el sistema de gestión no me dice cómo voy a conocer yo estos riesgos asociados a gestionar los activos me dice que los puedo conocer tercero los procesos de toma de decisión basados en riesgo una de las ventajas es cuando se abordan en conjunto dos cosas los riesgos financieros y los riesgos asociados a los activos probablemente en las organizaciones puede ser familiar para todos los participantes el hecho de que la parte técnica y la parte financiera interactúan poco o interactúan lo justo y que no es que no se hablen pero cuando se juntan cada uno llega con su lógica una de las ventajas de tener un sistema de gestión de activos es que obliga a que esa aproximación sea solidaria por un lado los riesgos financieros y los riesgos asociados a los activos van juntos y esto genera múltiples beneficios porque evita que la organización funcione por silos sino que funcione de forma integrada de nuevo si la organización tiene un approach basado en riesgo esto se logra mucho más fácil que si no tiene esa aproximación o ese enfoque basado en riesgo que es el que explica la ISO 31.000 llegados a este punto recordarán que al principio del webinar he introducido la definición de riesgo la clásica riesgo igual probabilidad multiplicado por consecuencias sea cualitativo o sea cuantitativo y dos la tendencia o como se viene entendiendo modernamente el riesgo que es la asociación de unas consecuencias con incertidumbre voy a introducir ahora la definición del riesgo que es la de la ISO 31.000 y que es la que hereda la ISO 55.000 en el punto 3.121 de la norma y que define el riesgo como he dicho antes como el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos si quería dedicar unos breves minutos a hablar de esto se habla de efecto vamos a analizar estas palabras efecto es una palabra que puede significar muchas cosas que es un efecto de acuerdo con la la ISO 31.000 y la ISO 55 efecto es una desviación de lo esperado positiva o negativa luego ya tenemos que tener un valor esperado y si le suena un valor esperado pues es un término muy estadístico una esperanza matemática un valor esperado una mejor estimada un best estimate luego tenemos que tener un resultado algo basado en un modelo determinista o en una predicción y vamos a llamar efecto a una desviación sobre esa predicción bien lo segundo es efecto de qué de la incertidumbre ¿qué es la incertidumbre en la 55? es un estado a un parcial no tiene por qué ser total un estado un parcial de deficiencia de información relacionada a un evento en cuanto a comprensión del evento conocimiento de sus consecuencias o conocimiento de su posibilidad luego básicamente es una deficiencia de información ocurre que ese gap en la información a veces lo podemos resolver y a veces no hay como una variabilidad estadística o intrínsecamente aleatoria que no podemos conocer y hay otro tipo de variabilidad en la que con inversiones con investigación con estudios sí que vamos a poder conocer y reducir esa incertidumbre luego ya sabemos que es una desviación sobre lo esperado fruto de una carencia de información y sobre qué sobre objetivos vale qué objetivos los objetivos pueden ser cualquier objetivo que tenga la organización pueden ser metas financieras objetivos ambientales objetivos relacionados con seguridad y salud cualesquiera otros objetivos que se plantee la organización y a qué niveles se marcan los objetivos a cualquier nivel es decir desde el estratégico a nivel directivo objetivos que afectan a toda la organización hasta puede ser los riesgos a nivel de un proyecto los riesgos a nivel de un determinado producto si lo que nosotros hacemos es fabricar cosas o los riesgos a nivel de un determinado proceso o servicio si lo que prestamos es un servicio una consultoría lo que fuera pues a nivel de proceso también tenemos podemos hacer el podemos marcarnos objetivos que están en riesgo o abarca todos los niveles el riesgo se caracteriza por tanto porque hace referencia hemos hablado de eventos potenciales hemos hablado de consecuencias y combinación de eventos y consecuencias esto es como se caracteriza y lo vamos a expresar lo vamos a expresar como las consecuencias de un evento y como una posibilidad una incertidumbre una medida de la incertidumbre asociada a esta ocurrencia ¿de acuerdo? y esto es como se resume el riesgo de acuerdo con la 55 son aspectos clave para hacer la aproximación al riesgo en la gestión de activos por lo tanto si hemos visto que toda la ISO 55000 aparece trufada de definiciones de riesgo está en el propio núcleo de la definición está en los sistemas de gestión pero no nos dice tenemos que hacer un enfoque en riesgo tenemos que considerar riesgo pero muy bien nosotros preguntamos oiga ¿y cómo se hace esto? ¿qué herramientas tengo yo para poder llevar a buen puerto esta ISO 55? pues tengo una herramienta que es la ISO 31000 gestión del riesgo que voy a introducir muy muy brevemente ¿qué es la ISO 31000 gestión del riesgo? primero es un estándar voluntario no es obligatorio nadie tiene por qué utilizarlo o justificar que lo utiliza no no es un requisito para por ejemplo triunfar en una licitación a un contrato o llevarse un trabajo es un estándar que habla de principios y directrices luego en la 31000 10 de la que espero hablar en futuros webinars entran más al detalle de las herramientas pero aquí se quedan principios y directrices no es un estándar previsto para certificación es decir la ISO 31000 uno puede certificar personas pero no puede certificar organizaciones en ISO 31000 puede certificar profesionales de riesgo pero así como una organización tiene la ISO 9000 de calidad la 14000 etcétera no puede tener la 31000 al menos por el momento no está previsto para eso por lo tanto la ISO 31000 no es un sistema de gestión paralelo es decir esto que estamos que nos tememos cuando nos hablan de sistemas de gestión de la calidad de medio ambiente no es una montaña más de procedimientos papeles protocolos va más allá va más allá de eso se trata de de que es la base en la que integrar todo lo que ya tenemos todos los sistemas que ya hay calidad medio ambiente seguridad y salud continuidad al negocio IT comunicaciones lo que nos da es como un enfoque que ha de ser compartido para todos y nos dice cómo llevarlo a cabo y el núcleo en el núcleo de la 31000 está el análisis de los procesos de gestión de riesgos que es este esquema que probablemente puede ser familiar para muchos de los participantes que es el proceso de gestión de riesgos es decir para gestionar los riesgos hay un núcleo que tiene tres piezas que siguen una secuencia identificar los riesgos analizar los riesgos evaluar los riesgos y este núcleo parte del conocimiento de un contexto de una organización en todo momento tiene que estar conectado con fuentes de información y una retroalimentación permanente tanto de comunicación y consulta o sea es bidireccional y por otro lado hay un nodo de seguimiento de revisión que también abarca todas las fases y de este núcleo de lo que se llama apreciación del riesgo o risk assessment hay una acción que es cómo vamos a tratar los riesgos este es el proceso de la ISO 131.000 universal que se aplicaría para llevar a cabo este enfoque de riesgo que preconiza la ISO 55.000 y que desarrollaremos parcialmente en futuros webinars así como en cursos de formación finalmente conclusiones que podíamos extraer de esto que hemos visto primero es que la gestión de riesgos contribuye a integrar eficazmente la información relativa a los activos con toda esta información que está dispersa cuando la ponemos junta para hacer la gestión de riesgos porque esta gestión de riesgos nos pide información y muchas veces en trabajos que hemos realizado los propios ingenieros con los que he trabajado me han dicho mira solamente porque el hacer la gestión de riesgos nos ha obligado a hablar entre nosotros y sacar a la luz información que ni siquiera nosotros sabíamos que teníamos ya solamente por eso nos ha valido la pena hacer este ejercicio 2 no solo la gestión de riesgo permite conocer qué información tenemos en los activos sino que permite utilizarla de forma inteligente le permite hacer algo útil con ella 3 la gestión del riesgo y este análisis de riesgo proporciona una perspectiva del día a día de los activos que puede llegar desde el propio proceso o proyecto pero también tiene un traslado en los impactos sobre objetivos estratégicos es decir permite visualizar la línea que conecta al operario en planta con los responsables de la planta 35 ahí hay una línea invisible pero que existe y que es clara y que la gestión de activos permite visualizar y además pues estos modelos esta perspectiva está relacionada en organizaciones intensivas en activos que viene del conocimiento de los activos de su condición de su forma de operar y de su mantenimiento y como todo esto se traduce o impacta sobre los objetivos estratégicos del negocio es un caso de muchísimos casos pero la generación de las plantas de generación de energía es un caso típico de cómo el estado de activos turbinas generadores presas con puertas todo esto al final acaba teniendo una conexión clara estos modelos permiten visualizar sobre cómo impacta esto en los objetivos de organización la gestión del riesgo una de las cosas que va a permitir es no sólo ver cómo tratamos el riesgo sino de algún modo cuantificar cómo de eficaz es este tratamiento lo cual es un un valor añadido importantísimo y esto al final es lo que le interesa a lo que interesa en la planta 35 es díganme ustedes cómo o denme herramientas para que yo priorice inversiones y sepa dónde actuar cuándo actuar y de qué forma voy a poder actuar de la forma más eficiente posible en definitiva para cerrar aquí el webinar una frase del expresidente de Kennedy que decía que actuar siempre implica tomar riesgos y incurrir en costes pero que estos riesgos y estos costes son de largo mucho menores que los riesgos mayores y de largo alcance a los que nos lleva una confortable inacción estamos en nuestra zona de confort vamos a quedarnos aquí no hagamos cosas la gestión de riesgos precisamente es todo lo contrario es un enfoque proactivo en el que se trata de adelantarse a los problemas actuar corregir mejorar etcétera bien por mi parte hasta aquí he intentado ajustarme al tiempo que teníamos previsto creo que más o menos lo hemos conseguido hasta aquí este webinar que espero que haya sido de interés les haya permitido conocer un poco más a aquellos que no conocían la estructura de la ISO 55 el por qué el riesgo aparece y por qué es importante en la ISO 55 y presentar la ISO 31 como un marco de trabajo que permite hacer una aproximación profesional del problema del riesgo como siempre adolece en muchos casos de esto lo hacemos de forma intuitiva en base a nuestra experiencia en base a lo que se ha venido haciendo pero carecemos de una aproximación más profesional a cómo hacer una correcta gestión del riesgo y por mi parte nada más muchas gracias a los 24 participantes que han tenido la amabilidad de asistir y Oscar y Rafael gracias a vosotros dos os devuelvo la palabra y un buen día a todos muchas gracias 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 gracias